hola bienvenidos nuevamente a mi canal hoy voy hoy va a ser un vídeo súper random tengo unos viajes y es una compra por change change no sé exactamente cómo se dice y hoy les traigo un vídeo no usual básicamente yo siempre lo que hago es bloguear porque lo que me gusta es eso grabar contenido en la calle creo que es más entretenido que sentarme aquí hablar que de hecho a veces no sé ni qué hablar pero hoy les traigo un vídeo de que pedí versus lo que recibí algo así nada mostrarle lo que básicamente compré aquí tengo el que muestra la dirección bueno si me quieren enviar algo aquí tengo el paquete usualmente ok yo había pedido una vez cuando empezó la cuarentena me llegó una caja bien grande fue como el tercer o el segundo pedido que yo hice por change que tuve problemas cambiaron en la compañía de envío me devolvieron el paquete pedí la devolución y después de ahí no volví a comprar y ahora me topo que pedí bastante pedí como 20 y pico al tipo 20 y pico artículos y me llevo en bolsa pero nada vamos a abrirlas juntos vamos a lanzar esta camisa me la pedí talla large porque ese es un detalle que le tengo que decir yo usualmente soy medium y la primera vez que compré por change medium parecía small x small de lo pegado que me quedaba y esta es large y creo que me va a quedar súper bien esta es una camisa me encanta me encanta me encanta la calidad esta camisa que tengo puesta es de forever 21 creo que me costó como 9 dólares y me pedí no parecida pero una puede ser parecida me la pedí talla medium arriesgándome pero la calidad es bastante buena me encantan estas bolsitas de hecho tengo una amiga y yo una vez la utilizamos para meter la ropa de cuando nos fuimos de viaje la metimos aquí hoy este es una pijama una ropa de dormir creo que me va a quedar súper bien no sé pero es que de verdad que a mí me encanta la calidad de change fue buena, bonita y barata esta wow de verdad que no me atrevo ni a criticarla porque coño coño este otro es tipo playa, tipo un viaje que voy a hacer que estoy súper emocionado y me encanta igualmente la calidad wow 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 y creo nunca me había pedido trajes de baño por esta, por change y esta fue la primera vez pero pensé que tenía saben las mallitas que vienen por dentro es que algunos lo tenía pero no me fijé bastante vamos a seguir que más ay esto lo vi en una de las fotos como le queda al modelo espero que me quede igual bueno el modelo yo se lo vi con una camisita blanca puesto como que como que no te sé marica no te sé pero ay espero que no me dé calor porque se siente así pero ve yo les digo usualmente soy medium pero es que la ropa large o es que estoy gordo o es que la ropa la están haciendo muy pegada de verdad que no sé me atreví a pedir oye paréntesis pedí muchas cosas de de la sección de mujeres categoría mujeres y quería un pantalón blanco porque realmente no tengo y creo que me puede quedar bien la tela se ve que es súper buena de hecho yo me compré un pantalón lo voy a decir en aéreo y oye de que usualmente cuando yo voy a salir y me compré un maún nuevo me voy a poner un maún nuevo yo trato de hacer como que sentadillas con el maún puesto porque mami si yo salgo para la calle y ese pantalón a mí se me rompe yo me morí y yo me desaparecí y allí mi momento es raro y el otro día me puso un pantalón nuevo con tique hice la sentadilla se rompió estaba tan molesto porque sabes cuando tú planificas un outfit y se te rompe o no te sirve o no te queda es tan que me pongo by the way esto lo pagué con mi dinero no me enviaron nada ni nada por el estilo esto es otro maún a mí el que me conoce sabe que me encantan los colores así oscuros los maúnes oscuros y no es que me ponga siempre el mismo maún es que tengo varios de hecho tengo dos del mismo estilo pero este tengo miedo porque se ve el alcohol no me puedo quejar de la tela del material no me puedo quejar de verdad síganme por aquí pero esto es como de los que se están utilizando ahora no sé si saben que te pones una camisita por debajo y con esto puesto ya quedaste ready to go ahí está ya la arch te digo oye de hoy en adelante toda mi ropa es large de verdad si nunca me han comprado en chain wow la calidad es bastante asombrosa y para el costo que tienen las cosas creo que estaba en liquidación por eso la cogí porque no me había fijado en la espalda de atrás lo que tenía este es otro traje de baño ahí ojalá y tenga la mallita porque coño 20 de 10 10 de 10 me encanta me encantan los trajes de baño con la mallita sí porque como les digo no soy de ponerme ropa interior más traje de baño no me gusta como se ve hay que tener cuidado porque esto se moja y esto traspasa todo es algo así creo que es oversize también fíjate la tomé medium pensé que la había tomado large se ve bastante grande y lo último que estuve comprando fueron unas medias porque se me había hecho súper difícil encontrar unas medias así como que que fueran altas porque yo compré unas nike altas pero son gordas yo las estaba buscando finitas compré unas pero son como de las finitas de vestir pues así y no me gustaba ponérmelas pues con unos tenis normal bueno y si llegaste hasta el final de este video espero que te haya gustado creo que hable bastante creo que el video va a ser un poco largo pero espero que les haya gustado y agradecería mucho que te suscribas a mi canal me des me gusta me sigas en mis redes sociales y pues nada cualquier cosita que te haya gustado lo voy a dejar aquí el link en la biografía nada hasta la próxima by the way si viste todo este reguero tengo que empezar a recogerlo no sé por dónde empezar pero todo Gracias por ver el video